¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un vídeo más de Monster Legends Hoy pues toca el noticiero, ya saben, novedades, noticias que van saliendo al juego, información futura Y pues, ya comenzó la nueva temporada, ya salió el nuevo pase por aquí Y no sé si me lo voy a comprar, porque pues bueno, cuesta mucho dinero viejo No tengo dinero, ni nada que dar Pero, bueno, porque pues en sus habilidades de este señor, pues estoy yo ¡Agradecido con el de arriba! Y sí, como están viendo pues en pantallita, sí, es historia de Poratras Pues sí, pues me lo han puesto ahí en esta habilidad que tiene cooldown Yo creía que no tenía cooldown, se lo de cooldown, bueno, no sé ¡Te estafaron! Es un poco floja, la verdad, la cosa con son, pero me alegra muchísimo que ella esté apareciendo aquí en el juego ¡Ay, papi! ¡Viernes! ¿Qué ha salido? Pues vamos con estos eventos Eventos de FaceRug Ok, este pues, un monstruo de un youtuber Que, oye, es un artefacto Es un artefacto que pues deja combustiones por ahí Y es, está muy buenísima viejo, no te lo pierdas También con el otro monstruo de pase gratis Están aquí en Monsterwood Si tú eres nivel bajito, pues, sube de nivel al 16, creo, lo desbloqueas, papi Si la sabes, mándamelo por correo Así que, bueno, el otro es el monstruo gratuito, como les digo Es del pase gratis, por aquí debe estar Aquí está nuestro querido Butcherang Como Boomerang Pues, una de sus habilidades la fregó Yo no creo que esté picante, la verdad, eh Porque, pues, tiene cooldown Dos de cooldown, digo Si hubiera tenido uno de cooldown, pues, sus turnos eran infinitos Oye, mire ese brazo Miren, con eso Dios mío, ¿qué hace? Tenemos también activo ya, pues, la maratón de este monstruo orca Que, la verdad, es un tanque normalito Bueno, para aquellos top, creo que van a correr muchísimo Ahí está Tómale pantallaso, ya le hemos visto sus habilidades Hablando de la orca, pues, aquí te dejo los nodos Sí, de cada vueltita Tómale pantallaso, si es que eres líder, colíder O, pues, un miembro del equipo que quiera ayudar, aportar Te deseo mala suerte Ahí está Hasta la vuelta número 10 Miren, los que son verdecitos son los épicos Los que son rojitos son porque son un poquito difíciles Son como runas Runas, dice, ¿verdad? Sí, son runas Esos son nodos difíciles, viejo Aquellos que vienen de Dragon City verán que, pues, es muy complicado aquí También tenemos el mini laberinto, pues, de Krampus y de Teddy Bear Pues, ahí está Pues, fácil Saca las células que puedas Tenemos los cruces de FaceRoof Aquí yo te recomiendo, pues, el primero por Santerium Aquellos que no tengan, pues, porque están en su libro estos monstruos Pues, ve por alguno de ellos Megalobot, el último que, pues, está muy fuerte También es un artefacto El único que no es artefacto es de Haxme También está en Fraternidad Aquellos que compran gemas, pues, se van a llevar por ahí saulitas Y, pues, nada más, Michi Ya hemos visto ya las habilidades de los monstruos del pase Ya lo voy a traer ya también la review Creo que voy a traerlo más temprano en la review Pero, tal vez Sin memes ¿Qué? A ver Sábado es igual Domingo también Laberinto Shiny Tone Pues, un hamster Un hamster adorable Bonito Precioso Pero en rasgos viejos Pues, es un monstruo total Es incontrolable Wow Tiene esquiva área Miren aquí, Michis Tiene inmune al control Y, pues, da regeneración de energía, pues, al rango 3 Este es el primer esquiva área inmune al control Está mega, mega OP Yo voy a usar este poder para el bien En rasgos No sé, sobre sus religias Y también en habilidades Es un soporte Está buenísimo, viejo Es que, mira Puede meter protecciones Al empezar nada más Protección O sea, efecto positivo Protegido Con tu mega town Haces maravillas O con tu, pues, town también Porque este es esquiva área Da evasiones Es que es Está hermoso Está sabroso Está rico Vamos a traer una guía Sí, porque este monstruo vale la pena muchísimo, viejo Próximamente también ya va a haber un nuevo Una nueva bestia Se llama Penhou Pen... Pengou Penhou Algo así Hoy les presento mi Penhouse De natura No se sabe qué va a ser Todavía Tal vez la próxima semana O la otra Tenemos el escudo de Drobonaut Sí Como ya sé Ya tenemos una nueva obsidiana La anterior obsidiana Se puede craftear Se puede crear ¿Y de qué más estamos hablando? Ah, espérate Te voy a mencionar De qué más o menos hace esto Te otorga armadura Pero cuando empieza el turno En cambio El otro escudo Que es de Hammergrom Pues cuando empieza la batalla Cuando le das iniciar Ahí está Ya te aparece el escudazo Y además que te aumenta el poder Para mí Hammergrom Está OP El escudo más roto Ahí está Yo tal vez me lo vaya a crear Y tenemos El día jueves tal vez En búsqueda de Cubaste Cubaste Algo así Este monstruo Pues ya se siente Se huele Pues Huele a culo La temporada de Halloween Sí porque pues Este es como un tronco Pues la verdad Igual a una como calabaza Aquí están Los padres Metalhead y Pixelium Y los de arriba Son los comodines Aquí la probabilidad Es muy alta Así que pues Tal vez te pueda salir En la primera Es un 25 probabilidad Para cada uno De estos monstruos Super Si lo obtienes Te van a dar una llave Para que puedas abrir Pues la mamorra Y te van a dar 200 células más Es inmune al control Endurecido Y nanovirus A todos los enemigos Aliados Iba a decir Dice aquí que es un soporte La verdad Yo lo veo más Como un atacante Y luego quita positivos Bueno Solo se dedica A quitar positivos Nada más Y hacer daños Ya veo Ya veo Los nuevos talentos Callejeros Aquí el que más Me llama la atención Es guardaespaldas Que te aplica Mega Down Por 3 turnazos Además El inyector de adrenalina Que creo que va a ser gratuito A ver Porque te aumenta El poder Y recuperas energía A la vez Ojito Wow O sea que Por Dios Tómale pantallazo Los demás No mucho me llama la atención Tal vez salga Cualquiera de estos Dos mini laberintos El de Chukumukul Y Krio Krawler Krio Krawler Un Mega Down Que te va a servir Un montón Y Chukumukul Un anticipador Soporte OP En su época Cósmica Y el otro Pues Manipulate Y Ruth Wayne Ruth Wayne Que es una esquivaria Un soporte Muy bueno Que te va a servir Un montón Confías en mí Entonces confío en ti Con cada célula De mi cuerpo Ya saben Solo dueños Derecha Izquierda Para todos El evento De cruce De mi querido Pues Platypus O Platypus Pues aquí la probabilidad Bajita Si tienes suerte Pues bien Te van a dar orbes Ah y por cierto Pues el ganador De Tetsuman Tetsuman Se llama Teodorovich Pues creo que es el mismo Que ganó Este de Moon Haze Oh vaya Esto es muy genial Y bueno Lo veo muy simple Con todo respeto De verdad Yo he visto mejores Diseños Muy detallados Pero Felicidades A quien ganó Bien A esperar A ver Para poder amarlo Que lo saquen Con buenos rasgos Por favor Mentira Mentira Igual lo amamos Buenas tardes Cuentos de Posidonia Esto ya sale Ya a mediados Del otro mes Por ahí Más o menos Bueno Es un monstruo Ya todavía no les muestro No aquí Bueno Ya saben que para estos cuentos Tienes que ahorrar Gemas Para que puedas conseguir Las 100 células También va a salir Por aquí pues Sus fichitas Esto para que pues Te ayude en sacar Más ceulitas Después de conseguir Las 100 células Y a ver Aquí están sus Rasgos Anticipación Inmune a las torturas Y protección A la natura Pues al rango 3 Es muy buena Si Diría que tal vez Como Choco y Mugul Pero Choco y Mugul Es mejor Es la cósmica Que estoy mencionando Esta elimina También negativos Pero a un aliado Nada más Cura Quita positivos Deja torturas Ojo que le pueden Controlar Le pueden meter Cualquier cosa Porque no tiene Ni endurecido Ni nada Rayos Está bien Me gusta Y nada más No ha salido Nada más Ya se viene por ahí Pues la review De nuestro querido Pues Ok Bone Y obviamente Pues le vamos a usar Vamos a usar Mi habilidad Si así será Y la de mi querida Armarnis En fin Michis Pilas Ponte a ver Un montón De videos Para que pues Puedas conseguir A Facebook Que pues es un Artefacto Buenísimo Y el otro Pues que te va a ayudar Para su Saga Que sacarán La próxima Semana Ahí están Solamente Viendo videos Si Uy no Chomichis Vechos enormes En las colas Los quiero Si la masturbación Es tu obsesión Deberías cultivar Otra ficción No te tocarás Ni te excitarás Con la mano Libra del rato ¿A ti te caso Tenías tan bien No te幫 No te lo ¡Suscríbete!